Hace pocos días me entrevistaron en la radio acerca de las vacunas, hace pocos días murió un niño en Italia contagiado de sarampión por el vecinito, al mismo tiempo murió un niño en España de difteria y de nuevo surgió en los medios el tema de los movimientos antivacunas. Entonces en esa entrevista de radio yo hablé y yo conté que yo estoy absolutamente a favor de la vacunación, que todas las vacunaciones tienen una oportunidad y tienen una indicación y si es la oportunidad adecuada y la indicación se cumple, los niños deben estar vacunados. Algunas vacunas de las que son no obligatorias, en algunas ocasiones las indico dependiendo de la situación de cada paciente y en otras situaciones no las indico, pero aquellas vacunas que está demostrada científicamente, que es beneficiosa, que previene enfermedades y que previene complicaciones, yo estoy absolutamente a favor. En esa entrevista luego pusieron al aire hablar a un médico naturista, un médico que se presentaba como un médico naturista y que él no vacunaba a sus hijos ni recomendaba vacunar a sus pacientes. En primer lugar no existe la especialidad medicina naturista, la medicina naturista no está avalada por ninguna sociedad científica, yo para decir que soy médico pediatra estoy avalado por la Sociedad Argentina de Pediatría, quienes me tomaron un examen, quienes me dieron el título de pediatra, también tengo el título de pediatra del Ministerio de Salud de la República Argentina, por lo tanto yo puedo decir que soy un médico pediatra. Este médico que se presentaba como un médico naturista, que es más por una cuestión de marketing, estaba cometiendo un delito porque no puede anunciarse de una especialidad que no existe. Y comentó que uno de los motivos por los cuales no vacunaba a sus hijos era porque se descubrió una enfermedad llamada síndrome de Asia, que es un síndrome inflamatorio autoinmune provocado por los adyuvantes de las vacunas. Un médico inmunólogo israelí muy reconocido, el doctor Yehuda, descubrió que hay un grupo de enfermedades excepcionales, la enfermedad del golfo, enfermedad producida por plásticos y enfermedad producida por adyuvante de vacunas que englobó dentro del síndrome de Asia, que son enfermedades rarísimas, realmente muy excepcionales, que pueden estar producidas por los adyuvantes de las vacunas. No por la vacuna, no por inyectar una bacteria, partes de una bacteria, virus, virus atenuados o partes de virus, sino por el adyuvante que acompaña a esta vacuna, que en pacientes genéticamente predispuestos podrían provocar una enfermedad con dolores abdominales, con mucho cansancio, que podría dar alteraciones de conciencia. La total cantidad de pacientes que él vio con todo el grupo de enfermedades era cerca de 85. Y de este 85, algunos tienen otras enfermedades y algunos tienen supuestamente una enfermedad por adyuvantes. Si uno lee el papel original del doctor Yehuda, donde describe esta enfermedad, todo es supuestamente esta enfermedad que supuestamente está producida por el adyuvante, que supuestamente produce estos síntomas. Por lo cual, si yo tengo que elegir entre dejar de vacunar a un niño contra enfermedades gravísimas, reales, muy contagiosas, si uno está en contacto con un paciente con varicela tiene el 99% de posibilidades de contagiarse. Si uno está en contacto con un paciente con sarampión, tiene el 90% de posibilidades de contagiarse si no está vacunado. Entonces, dejar de vacunar a un niño contra enfermedades reales, contra enfermedades que se sabe cuál es el daño que produce y que con la vacunación puedo prevenir el 100% por el daño probable, según el mismo paper del doctor Yehuda, que puede estar provocando el adyuvante de las vacunas, de todas maneras yo elijo vacunar. No vacunar a los hijos por esta enfermedad que se ha visto en 85 casos en todo el mundo, a mí me parece una falta de responsabilidad absoluta. No solamente no vacunar a sus hijos, sino que no vacunar a la población en general y estimular a la gente a no vacunarse. Yo insisto, la vacunación junto con el agua potable han sido las dos intervenciones del ser humano que mayor cantidad de vidas han salvado en la historia de la humanidad. Entonces, confía en las sociedades científicas, confía en tu médico de cabecera y la vacunación salva vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!